Organismos de socorro buscan a seis personas que continúan desaparecidas tras el aluvión del pasado 31 de enero en Quito, que dejó 24 fallecidos y destrozos en viviendas y otras infraestructuras de barrios del centro-oeste de la ciudad. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, señaló que además se han registrado 52 heridos, 29 de los cuales fueron dados de alta y 23 que están hospitalizados, uno de ellos en estado crítico. Asimismo, se han rescatado 17 vehículos afectados, muchos de los cuales ya se entregaron a sus propietarios. Otón Ceballos, gerente general de EPMAPS, explicó cómo se desarrollan los trabajos de limpieza. Son trabajos de emergencia, trabajos emergentes para limpiar el sitio donde colapsó la estructura, es decir, se taponó la torre de captación de ingreso al colector y el embalse que servía de protección para esta zona de la ciudad. La magnitud del aluvión fue de tales características que sobrepasó en aproximadamente cuatro veces el volumen, la capacidad de almacenamiento del embalse para protección de este tipo de fenómenos en este sitio. Instituciones públicas, privadas y vecinos por cuenta propia despliegan campañas de solidaridad para recoger ayuda para los afectados por la tragedia. Se han determinado varios puntos de acopio para recibir la ayuda y el alcalde guarderas sugirió que además de víveres y vestimenta, las donaciones se concentren en la entrega de sacos de cemento, puertas, ventanas, techos de zinc y otros materiales de construcción para iniciar con las tareas de reconstrucción. Según guarderas, se requerirán tres días para la limpieza total de la zona, aunque la enmarcada en la zona cero deberá tomar algo más, pues el cuerpo de bomberos debe hacer tareas de rescate según los protocolos. Al ser consultado sobre una posible solución definitiva al problema que ya ocurrió hace unos 40 años, el alcalde enumeró que, entre otras opciones, se deben realizar estudios para hacer nuevas estructuras de captación o ampliar los embalses. Asimismo, señaló que se debe analizar jurídicamente si se puede convertir a los barrios afectados en una zona protectora.